Darle la espalda al sol Tratarme en la madriguera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón Que no se dé temor ¿O acaso también se paga? 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 Contar hasta 32 Pisando verdosas negras ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Poder contemplar tu voz En días de primavera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Contar para ser mejor Oler y dejar madera ¿O acaso también se paga? ¿Acaso también se paga? ¿How long? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!